Soy Karina Albertinski, una de las coordinadoras del programa Acción Laboral de la Fundación CEDACA. Nuestro objetivo es brindar capacitaciones que puedan tener alta demanda en el mercado del trabajo y por otro lado lo que hacemos es entrenar en la búsqueda de empleo. Mi nombre es Florencia D'Angelo, soy coordinadora del programa UNI. UNI es un programa de apoyo a estudiantes universitarios. Trabajamos con jóvenes a nivel nacional de todo el país que están estudiando carreras terciarias o universitarias. Los jóvenes que pertenecen al programa reciben un acompañamiento económico mensual, reciben acompañamiento individual en sus trayectorias educativas. Hoy convocamos a los egresados del programa IDEA, que son chicos y chicas que finalizaron el quinto año del secundario. La IDEA es que conocían el programa y los queremos invitar a que sigan estando acompañados, a que se sigan formando, capacitando. Hoy vine a conocer lo que es el programa UNI y el programa Acción Laboral. Me encantó. Yo quiero venir para los dos programas. Voy a estudiar para la licenciatura en Psicología. Muchas gracias por el apoyo incondicional. Mi madre es diabética y la verdad es que la Fundación CEDACA me ayudó un montón con sus remedios, sabiendo que cuestan un montón, desgraciadamente. Y a mí me ayudó a mi hermano también, que está en el programa IDEA. Y yo nada, voy a empezar estos dos programas hermosos que me presentaron hoy. Esto es PIN, PON, CON, ROCÍO y FACUNDO. ¿EDAD? 17. Yo también 17 años. ¿Cuándo terminaste el secundario? El año pasado, el otro. Yo también el año pasado. ¿En qué programa participaste? Obviamente en IDEA. Sí, IDEA, obvio. ¿Qué viniste a conocer? Vine a conocer al Proyecto UNI y al Proyecto de Acción Laboral. ¿Y qué te pareció? Me parecieron muy buenos, aportaron muchas ideas. ¿Y qué vas a hacer este año? Este año me opté por más acción laboral, que yo ya estoy empezando a dar clases. Pero también tengo pensado más a futuro, capaz en el Proyecto UNI, alguna carrera universitaria. Sí, sí, está buenísimo. Yo tenía pensado, ahora que es a mitad del año, arrancar con producción audiovisual. Y mientras tanto, aprovechar acción laboral y buscar algún laburo. Para ser acá, muchas gracias. Desde siempre estuvieron acompañando, siempre están presentes para lo que necesitamos. Realmente es un antes y un después en lo que es atravesar el nivel académico. Agradecerles y tratar de retribuirles en lo que pueda, ayudar siempre que me necesiten.